10 segundos para que se largue la Maratón de Buenos Aires. 7, 6, 5 segundos, se larga la Maratón. Arranca la Maratón de Buenos Aires, 10.396 atletas, 10.396 historias. En esta la prueba más fuerte para los runners, para los corredores argentinos y de todo el mundo. Keniatas, brasileños, paraguayos, bolivianos, de todos lados vienen acá a largar, a correr esta Maratón de Buenos Aires. Ahí los vemos con las banderas en alto. Impresionante lo que es esta largada, lo que es esta imagen. Impresionante, impresionante. Esto es el Maratón, esta multitud largando para los 42 kilómetros. Hay tiempo todavía a no enloquecerse. Es espectacular. Bueno, cada corredor, cada corredor, como dijimos en la semana, como venimos anticipando en TN, TN Running, es una historia aparte. Cada corredor tiene una estrategia. Algunos, los delitos, pocos, los 50, 60 delitos, largan con una estrategia particular. Porque lo hacen en cerca de 2 horas 5, 2 horas 10, los hombres, 2 horas 30, las mujeres. Pero el resto, el grueso, ¿en cuánto aproximadamente la hace? 4 horas y media es el promedio, la parte más poblada de la carrera. Por supuesto que hay muchos sub 3, hay 3.20, 3.30, pero 4 y medio es la multitud, la imagen imborrable de la ciudad llena de corredores. Bueno, impresionante esta imagen que se da por varios minutos y por varios kilómetros. Todos estos corredores juntos, esta situación de correr a la par, uno pegadito al otro, se da por aproximadamente, ¿cuánto? ¿2, 3 kilómetros corren así? Sí, este grupo de los primeros kilómetros corre así, pero después se van separando todos, hay espacio para todos. Pero bueno, no hay que enloquecerse en el comienzo, lo importante es ir regulando la energía y aprovechando cada momento de la carrera. Es muy importante eso, regular, ir tranquilos y bueno, la última parte de la carrera, los últimos 10 kilómetros, ahí seguir con todo. Bueno, y lo vamos a ir contando, chicos, Agus, Ricardo, durante la transmisión de TN, lo que es el famoso muro. Hablamos, hablamos en la semana con Santiago, lo que significa el muro, el muro que tienen los atletas justamente como estrategia de la carrera, para evitar ese muro que se da cerca de los 30 kilómetros, donde muchos atletas empiezan a sentir el cansancio. Sí, bueno, si uno hizo la estrategia que corresponde, si uno no salió demasiado rápido, si está bien hidratado, si está bien entrenado, en el kilómetro 30 las energías no decaen y uno puede seguir adelante. El kilómetro 30 es clave si uno se ha equivocado, porque bueno, se acaba el combustible, ¿sí? Pero en general los corredores ya se han preparado mucho mejor, los corredores han evolucionado mucho, y en general la gente sabe cómo enfrentarse al muro y pasarlo sin ningún problema.